Bienvenidos, vamos a disfrutar esta noche en la concedería de la ciudad de San Miguel. Saludos a la gente miqueleña, la gente que se ha de lima, pero estamos a disfrutar. Ahí está el momento de la concedería, acá en la pelea. Bueno y vamos, que esto se suena y que suena esto. Aquí es la canción. ¡Generba! Cuando te vas a salir de llorar, no puedes contigo, mi reyes mentira. Cuando te vas a salir de llorar, no puedes contigo, mi reyes mentira. Yo le dije que esto es lo que dice, la felicidad de la vida, es como un novio. Yo le dije que esto es lo que dice, la felicidad de la vida, es como un novio. Que adiós de tu cuerpo te estreguen y de repente me lo llevan en nieto. ¡Gracias! 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 Corazón duro Como tierra que no piense nada Como tierra que va a clavar Corazón duro Corazón duro El que es perdido a mi pena Sobre el río al que tú no me quieras Corazón duro Corazón duro Corazón duro ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!